Piensen en esto, el siguiente comentario es total y absolutamente un sarcasmo, a comentarios que yo sigo sin entender, que los hagan de esa manera, a situaciones que yo sigo sin comprender, las cuales son, ¿cómo es posible que gente que tiene una preparación académica, un nivel intelectual y cultural sumamente alto, siga creyendo tan inocentemente, de manera tan naiv, en una solución a la situación de México y para estos fines de cualquier parte del mundo, bajo la vía democrática, bajo la vía del voto, bajo la vía electoral, cuando se sabe perfectamente que eso ya no existe, dejó de existir, de hecho, hace siglos. Hay una persona, no voy a mencionar su nombre en esta ocasión, voy a respetar su anonimato, quien en respuesta a mi comentario, que de hecho ya lo mencioné en el video anterior, por ahí alguien dijo, gracias a los que no fueron a votar, a los que anularon su voto, el PRI tiene mayoría en el Congreso de la Unión, entonces yo contesté, que bueno, así el país se hundirá más rápidamente y se aplicará lo que no queríamos, pero que al final será la única solución, terapia de choque, más muertos, más violencia, más corrupción, al grado de generar una implosión que desemboque en una guerra civil de todos contra todos, y así, solo así, la gente despertará, o tal vez ni con eso, me lo temo. Entonces, esta persona, con su propio afán, según él, que además yo tampoco lo entiendo ya, su afán de debatir, porque le encanta el debate, yo tampoco entiendo cómo hay mucha gente a la que le encanta el debate, cuando el debate también ya es algo anacrónico, ya tiene que surgir algo nuevo con ese respecto, o por lo menos refrescarse la manera en la que se debate, a como se le enseñan en las universidades, universidades a todos ustedes, titulados universitarios, y me pone, como respuesta a ello, mientras empieza la guerra civil, entre comillas, de Juan Zabaleta, el PRI, el Verde y el Panal despachan alegres con su nueva mayoría, de aquí al 2018, en que nuevamente llamen a la gente a no votar, para que ahora llegue Eruviel o Videgaray. Y yo, y vuelvo a aclarar, esto lo hice como sarcasmo, como cinismo absoluto, para ya callarle la boca a todos esos que siguen creyendo en Morena, en la democracia, y etc. Yo, aquí sentadito, desde mi seguridad social, mi paz comunitaria, mi limpieza de aire y de ciudad, mi sueldo en dólares, mi doble ciudadanía, mi estabilidad nacional y demás, seguiré viendo cómo esta persona, que no voy a mencionar, y sus secuaces, continúan haciéndose chaquetas mentales, creyendo que la democracia, el voto y la lucha social, estilo México lindo y jodido, son reales y dan resultado. ¡Abur! Y ya, ahí lo dejo. Tal vez como comentario final, deberían pensar, y de enfocarse mejor, en los resultados de las decisiones tomadas en la reunión del G7, que se llevó a cabo en Alemania, y que cerró hoy, en donde los países más poderosos del mundo, el G7, declara estupideces, como que la declaración de que países como el mío, Canadá, van a dejar de utilizar combustibles fósiles, en el año 2100. ¡Ja, ja, ja! ¡2100! Esas son las decisiones que importan, babosos. En el 2100, al paso que vamos, no va a haber planeta, no va a haber civilización, a lo mejor exista una pseudocivilización, estilo videojuegos, apocalípticos, estilo Mad Max, ahora que está de moda la nueva versión de la película. Eso es lo que importa. ¡Pendejos! Piensen en ello. ¡Ay! Piensen en ello. ¡Ay! Gracias.